Con las medidas de protección al medio ambiente aquí en la Ciudad de México, pues hay bastantes cosas que cuestionar. Se está diciendo que, bueno, pues no era una medida efectiva la de los coches, pero pues hay que plantear las cosas de una manera diferente. Fíjense, no es que falten calles, no es que falten vías para los coches, sobran los coches. Entonces, al sobrar los coches, porque ya hay un exceso de vehículos, pues evidentemente las ciudades tienen que contaminarse más y no caben los coches. La mayoría de las calles en la ciudad son de tres carriles, cuatro carriles, y quedan empequeñecidas porque hay estacionamiento de ambos lados. Todo esto lo que va haciendo que suceda es que el hacinamiento humano esté combatiendo a todo lo que es lo natural y lo bueno de todos los ecosistemas. Si tú quieres que los ecosistemas estén bien, que todo esté muy equilibrado, pues es muy fácil la fórmula para que no te estés quejando, no te estés preocupando de tantas cosas. Pues auxílianos, ¿no? Ya córtale a la reproducción humana. Son demasiados humanos. Es el virus del planeta. Y lo que debes entender es que todos los preceptos religiosos te dicen que lo importante es que cada quien haga lo que se linche la gana. Y hay personas que tienen, pues, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis hijos. Esto ya es un exceso. A medida que haya muchos más humanos, va a haber mucho más pobreza. Malthus decía que el crecimiento poblacional siempre va a ser mayor al desarrollo del crecimiento de los alimentos. Es decir, no va a haber capacidad del planeta para poder alimentar a la población. Y esto es el punto que realmente nos debería preocupar. Sí hay una brutal injusticia de parte de lo que hizo el GDF cuando paraliza a mucha gente que utiliza auto. Sí, puede ser una medida... Bueno, honestamente no es injusto. Lo que es injusto es que no haya parado el aeropuerto y que no haya parado la industria. Eso es un problema grave. En donde solamente un sector tiene que pagar las consecuencias de todo lo que está ocurriendo por la pésima política que hay ambiental. Una política ambiental que día a día vemos con tantos autobuses que lanzan el humo al aire, que las verificaciones no están funcionando, que los propios vehículos del gobierno están arrojando plomo al aire y que todo el tiempo lo estamos viendo. ¿Cuánto contamina un avión? A ver, ¿y por qué no pararon los aviones? Se suspende el aeropuerto un día. ¡Ay, que los viajes! Porque es para los ricos. Como es un asunto de ricos no vas a pararlo porque más que creen. En el aeropuerto te revisan, te checan todo y curiosamente por ahí está muy documentado que pasan grandes cantidades de droga. Entonces el aeropuerto no para. Lo que para son las clases medias y estas clases medias, muchos de ellos, fíjense, no quiero decir que todos, muchos de ellos se encabronaron porque se tenían que subir al metro y al metrobús. ¡Uy, qué fifís me salieron! ¿No? ¡Qué impresionante! ¿Sabían ustedes que el 70% de los habitantes de la Ciudad de México utiliza del transporte público para moverse? 70%. Es decir, solamente el 30% utiliza sus vehículos particulares. De ese 30% viene este enorme malestar que hay contra las medidas para la defensa del ambiente y para que podamos respirar. Muchas de estas personas, además, que vienen a la Ciudad de México desde el Estado de México, pues son personas gandallas porque vienen con sus vehículos de la chingada, están contaminando, entran y aquí sacan su lana para llevársela al Estado de México, no pagan los impuestos a la Ciudad de México. Muchos otros que están en el área conurbada, incluso, pues se quedan con actividades culturales de salud que la ciudad da y que el Estado de México recibe. El Estado de México es bastante responsable también de toda la contaminación que hay, asquerosa y nefasta. Nada más hay que ponerse a ver cómo está todo en la mera entrada de la carretera México-Puebla para ver cómo hay municipios y municipios y comunidades y comunidades de gente, un hacinamiento brutal en donde, de verdad, hace años no había nada. Ellos llegaron, fueron paracaidistas, se agandallaron chalco, ahí está todo este gentío y ¿qué creen? Ahora resulta que todas estas personas también se pueden quejar de cuando se toman medidas para defender el medio ambiente. Miren, hay mucha incongruencia y hay mucha estupidez en todo esto. La principal estupidez es que hay mucho egoísmo. No se está priorizando el valor sobre las personas. Se hacen otras estupideces. El pensar que un vehículo es más importante que tú puedas respirar o que los niños puedan respirar bien, se me hace completamente pendejo. Es completamente absurdo. No sé por qué tienen eso en la cabeza. Y lo otro, ¿cómo es que no hay una exigencia real de los ciudadanos para que el gobierno haga lo que tenga que hacer o tomar medidas todavía mucho más drásticas, pero mucho más inteligentes? Hay gente que incluso está contra el uso de bicicletas. Y todavía tienen la desfachatez de decir que no quieren que sus barrios se conviertan en pueblos bicicleteros. ¡Puta madre! Ya se chingó a Ámsterdam, porque la ciudad de Ámsterdam es un pueblo bicicletero. Entonces, esta gente que es tan ignorante y tan egoísta y tan wannabe, nos hace mucho daño. La contingencia que hemos sufrido ha sido verdaderamente terrible. Y mucha gente no lo piensa. Mucha gente se sigue reproduciendo. Mucha gente tiene más de un coche. Le siguen haciendo el negocio al petróleo. Y todavía, al hacer todo este tipo de cosas, salen a mentar la madre de que les decimos súbanse al metro. Que el metro no da basto, ya vieron cuál es el pedo. El pedo de 70% de la población que tiene que ser tratada como si fueran bueyes, vacas o caballos. Y que a ustedes, 30% indignados por el no uso de coches, les vale madre. Esto tendría que cambiar. Tendría que haber más y mejor transporte público. Y pues yo les digo, neta del planeta para más. O sea, ya para que se encabronen los de Morena. Claudia Sheinbaum estuvo defendiendo hace tiempo el asunto de los segundos pisos que priorizaron y privilegiaron a los autos de los particulares. Yo creo que ya es hora de que entendamos que está bien que haya parquímetros porque no podemos estar financiando que los coches no paguen el estacionamiento cuando están ocupando espacio público. Otra, que los segundos pisos cuesten. ¿Por qué no? Porque es un privilegio si puedes gastar en gasolinas. Bueno, entonces hazlo. Pero no nos vengas a cuentear con que tú eres la víctima en todo esto. Eres cómplice de todo esto. Entonces, cuando apliquen otra vez medidas, yo creo que lo responsable es que tú mismo veas que no vas a usar los vehículos y que tengas un plan mucho más inteligente que estar jalándote las greñas de coraje de que tienes que subirte al metro o que te tengas que subir al metrobús. Es hora de que toda esa gente que ya probó este terrible infierno que es el transporte público de la Ciudad de México, pues se integre en una petición para que estas cosas cambien. Pero sí les digo, es hora de que empecemos a entender que el principal problema que tenemos es que de verdad ya somos muchos y no hay capacidad de gobierno en ninguna parte del mundo de poder sostener un crecimiento poblacional desproporcionado como lo que estamos viviendo. Así que, piénsale, pero ya piénsale con huevos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!